Ay, ya, le, 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 aval Ay, garla, como yo te saco de mi mente Si tú te apareces de repente Que no importa lo que comente la gente Solo importa lo que esté realmente Si tú no estás me muero Si tú no estás me muero Y 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 si tú no estás me muero Pienso que soy bandolero, mamá Sin ti yo me moriré La verdad no sé qué haré Donde ya te buscaré Ya no quiero amores Nadie ocupa tu lugar Baby, tú sabes que tú eres especial Otra si no va a encontrar Me hace volar y sin fumar El amor por siempre no dura Pasa a tirar todo a la basura El dolor, el pastillo, locura Estoy entrando en una locura Después no me vengas tú diciendo Que el carruino de estos mami fui yo Tú sabes que intenté repararlo Parece que a ti se te olvidó No me quisiste de verdad Busqué esta excusa para terminar Pero para mí me es normal Sé que demorará en pasar Pedirle alta nada más No quiero otra oportunidad Si esto no da para amar Entonces habla claro y ya A mí esto no es un juego Hace tiempo estoy que espero Si quieren nos vemos luego Para reparar todo esto Para mí esto no es un juego Hace tiempo estoy que espero Me tiro las manos al fuego Y por ti estoy que me quemo A mí piensa bien qué haces Como yo no hay más nadie Si yo soy tuyo Deja el orgullo Vamos a hacer las pases Si ni me desespero Que ahora sabes que te quiero Si tú no estás me muero Pienso que soy bandolero A mí piensa bien qué haces Como yo no hay más nadie Si yo soy tuyo Deja el orgullo Vamos a hacer las pases Si ni me desespero Que ahora sabes que te quiero Si tú no estás me muero Pienso que soy bandolero Como yo te saco de mi mente Si tú te apareces de repente Que no importa lo que comente la gente Solo importa lo que este realmente siente Como yo te saco de mi mente Si tú te apareces de repente No importa lo que comente la gente No importa lo que este realmente siente Hi Ya tú sabes quién yo soy El de car como y la seis Se lo a Richie Y me lo taxó Richie on the beat Richie on the beat Carla Piensa bien lo que hace Porque una vez que lo haga Ya no hay chance pa' voltear atrás Tú sabes Yeah Este o está mal Le, 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 papal